qué tal amigos bienvenido a un nuevo vídeo más de su canal motoloco en esta ocasión amigos tenemos una moto bueno una llanta más gruesa que la original mucho más gruesa entonces este vídeo lo voy a hacer porque me lo pidieron unos suscriptores que les llena como como pueden ver amigos rosa el caballete con la llanta le tuve que quitar el aumento que ya tenía puesto y rodar la moto un rato para que callar aquí entonces ahorita le voy a mostrar cómo le hice para que ya no pegue el caballete la numeración de saliente amigo es la 120 80 18 no se ocupa modificar casi nada les voy a enseñar por qué entonces amigos este vídeo me lo pidieron que como saludo para su amigo reinaldo y para su amigo adrián amigos y te comenté que hoy iba a subir el vídeo bueno lo que necesitamos es una goma de un pedazo de goma un pedazo de cartón un tornillo pija y necesitamos cinta tape bueno cinta aislante lo que vamos a hacer con nuestra rondana o goma va a ser recortar un pedazo de este cartón y lo vamos a poner encima de nuestro pedazo de hule y lo vamos a encintar con nuestra cinta o tape para hacer nuestro aumento miren para no hacerlo más largo aquí ya les espero y se han entendido recortamos un pedazo de cartón como ya se puede ver y lo ponemos a nuestra goma y lo encintamos y aquí vamos a hacer vamos a poner el tornillo nada más para hacer la guía al momento de poner ya nuestro nuestro aumento ya allá en el caballete vamos a hacer bien la guía amigos para que no tenga problema entonces aquí una vez hecha la guía vamos a necesitar van a ocupar cuando ya esté el primer paso este van a ser el primer paso del cartón y el pedazo de hule va a ser poner una rondana o algo de metal encima de esa una vez puesta aquí se va a hacer el mismo procedimiento de poner cinta alrededor de aquí rellenarlo sin que se tape lo que viene siendo pues el agujero que ya se hizo con la pija bien amigos debe quedar más o menos así y vean el agujero quedó libre donde se introdujo la pija entonces ahorita ya la voy a poner en el caballete voy a poner el aumento tiene que ir aquí voy a enfocar un poco a ver si se alcanza a ver pero va ahí y ahí tiene un pequeño orificio lo que es el el caballete en donde va el tornillo el aumento que le va que le vamos a poner va por arriba y el tornillo pues va por abajo aquí a ver si se alcanza a apreciar miren debe quedar más o menos así ahorita voy a poner el celular la cámara más abajo para ver que se alcanza a apreciar cómo cómo está cómo va bien a ver le voy a poner listo amigos a ver si aquí me queda bien creo que ahí se alcanza a ver ok entonces vamos a ver vamos a estar haciendo demasiada calor amigos demasiado bien vamos a poner nuestro nuestro aumento es muy fácil la verdad muy fácil vamos a poner el tornillo y con un desarmador desarmador chico yo hago un desarmador chico porque se me hace más fácil aquí y más maniobrable para poder atornillar este video amigos lo hago porque ya un saludo para deán y para reinaldo que me lo estuvieron pidiendo ese video ya hace pues cinco meses y apenas ahorita lo lo pude lo pude grabar una disculpe por la tardanza pero pues aquí está amigos espero el video les esté gustando y les esté sirviendo de guía para pues que no quiten su caballete porque muchos quitan el caballete para poder poner ese tipo de llanta y el caballete pues ocupa mucho o parador central bien aquí ya ya está quedando espero y se alcanza a ver estoy viendo perfectamente aquí en la cámara pero al parecer sí entonces nada más lo ponen y atornillan así de esta manera aquí lo tenemos amigos aquí ya ya alcanzo a apretar ahorita voy a voy a bajar la moto para que vean como como que lo voy a bajar del caballete pero aquí se puede apreciar de que ya quedó puesto también se ahorita pues voy a voy a bajar la moto para que vean ya quedó puesto en el caballete perfectamente y que no pega queda retirado más o menos por aquí así bien amigos como pueden ver ya está el aumento vean lo voy a grabar de acá ahí está como pueden ver lo que queda de separado es más o menos centímetro y medio como dos centímetros pero con eso ya lo suficiente para que la moto pueda robar libremente y no pegue aquí vean aquí aproveché para encentrar la cadena estaba muy reseca vean abajo sube y queda ahí ya no sube porque por el aumento que le pusimos es un pedazo de goma un pecito de cartón encintan después ponen la la rondana vuelven a encintar y listo ya la ponen allá vean aquí del otro lado de la varilla de freno del portavalatas tampoco pega entonces queda libremente ahí y la moto ya puede rodar perfectamente vean aquí tiene un ángulo mejor este ángulo es mucho mejor y se puede ver que la moto la llanta ya no va a pegar con el caballete amigos espero les esté gustando el video hasta aquí la vamos a ver hasta aquí la vamos a ver Gracias por ver el video.